Hola, hola, corazones. ¿Ustedes saben cuál es el significado espiritual de nuestros cumpleaños? Comúnmente se dice que cuando cumples años cierras un ciclo. Por ahí también te dicen felicidades por esta nueva vuelta al sol. Como ya sabemos, cuando nosotros cumplimos años, ese día tan especial en el que generalmente tenemos un pastel, pedimos un deseo, soplamos las velitas, hacemos una fiesta, nos vamos a comer, de viaje, etc. Como sea que los celebres es un día muy especial y como sabemos, en ese día se encuentran los astros en la misma forma y disposición que como cuando naciste. Así que los astros vuelven a estar como en el día en el que nacimos, en el valiente día en el que llegamos a esta tierra y por eso se dice que cumplir años es como un renacer a la vida o como un nuevo amanecer. Cumplir viene del latín complere, que significa llenar completamente o completar. En el plano espiritual, hablando corazones, cumplir años sería algo así como dar una vuelta más en una espiral ascendente. Nosotros quizás sentimos que la vida es plana, pero no es así, no para nada, es una espiral, es como la energía kundalini que se mueve, sube, así vamos nosotros en la vida. Son círculos ascendentes hacia arriba, siempre evolucionando, siempre aprendiendo, siempre equivocándonos, pero eso nos genera unas nuevas lecciones que aprendemos, superamos y entonces seguimos subiendo siempre. Imagínense una espiral ascendente y cada vez que se completa un círculo para subir al siguiente nivel y completar otro círculo y luego al siguiente, bueno, esos son nuestros cumpleaños, es cada año de vida. Espiritualmente hablando, corazón, tu cumpleaños debe de ser un día realmente especial de gozo y de agradecimiento. Y aunque para algunas personas se nos hace un día triste, en el que a lo mejor te pones chip y te deprimes porque dices, chin, un año más viejo, chin, un año más vieja, no logré lo que quería, ya se me saltó una lonja. O híjole, yo no quería llegar a esta edad, en estas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Sea lo que sea que pase por nuestra mente negativa, los cumpleaños deberíamos de verlos de ahora en adelante, por lo menos de una forma distinta. Es una oportunidad de subir de nivel energético, de subir en esa espiral, de cerrar ciclos y de comenzar ciclos. Es algo así como los años nuevos. Cada vez que se cierra una etapa en un periodo de tiempo, espacio, bueno, se cierran esos círculos, deberían de cerrarse esos círculos para poder avanzar en la vida. Y esto no nada más va a tu cumpleaños, va cuando cambias de trabajo, cuando cambias de novio, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de parientes, lo que tú quieras, cuando te divorcias, lo que tú quieras hacer, pero son ciclos. Y por eso se llama cerrar ciclos, porque si nosotros nos cerramos, nos quedamos dando vueltas como hámster en la misma ruedita sin poder llegar a comprender la lección que tenía ese círculo. Pero si nosotros lo vemos de forma en la que dices, ok, eso fue un ciclo, lo cierro, lo doy por terminado y avanzo, entonces nos vamos ubicando en esa espiral ascendente de crecimiento personal y espiritual que realmente así es como es la vida. Vamos dando vueltas, pero no en lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, vamos ascendiendo, siendo mejores. Cada año, corazón, entonces es una vuelta y cada estación de año, cada mes, cada día, cada hora también es una vuelta. El reloj debería de recordarnos que todo es repetitivo, pero no igual y que todas son oportunidades de volver a iniciar, aprender y cerrar. Si se fijan, así son las estaciones, así son los días, así son las horas, así son los meses, así son los años y así son los cumpleaños. Así son las vidas. Comienzan, aprendes, cierras con la muerte, trasciendes y vuelves a empezar. Por eso la reencarnación. Son muchas oportunidades en una espiral ascendente de aprendizaje. Con cada cumpleaños deberíamos todos de ser más sabios, más maduros, más felices. Deberíamos de serlo. De tener más talentos, más creatividad, más conocimiento, más espiritualidad y mejores cualidades como persona. Desgraciadamente, no, no, no es ley, no es regla, no siempre la gente actúa así, pero vamos intentando con que cada año de vida, con cada nueva vuelta al sol, con cada nuevo inicio de círculo, de giro en espiral, universal, sea algo positivo para nosotros. Corazones, los veo entonces en el siguiente video en donde les doy unos poquitos consejos facilísimos para hacer el día de su cumpleaños. Les mando muchos besos, cariñitos, síganme en mis redes sociales, por favor, visiten mi página de internet www.ameterre.com y los veo en los siguientes cursos. Besitos. ¡Mua! 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 ¡Mua!